En principio, felicitarlos por el esfuerzo, haber hecho de esta constancia el resultado que hoy obtienen. Sabemos que es duro, que es difícil, que son muchas las obligaciones que tienen y que hacerle un lugar a la formación verdaderamente no es sencillo. Espero que el paso por la UNIP les haya sido efectivamente algo no solo útil, sino importante para sus trayectos de vida y para su formación personal. ¡Gracias! Desde lo personal, me invade una gran emoción haber podido iniciar, transitar y finalizar esta etapa tan importante en mi formación profesional. Lejos están muchas veces las posibilidades de pensar en seguir estudiando cuando ya tenemos más edad que los jóvenes que recién egresan del nivel secundario. Es mi caso particular, pero también es el caso de muchas y muchos de mis compañeros de cursada en UNIPE. Cada uno de los que hoy egresamos tendrá que encontrar su camino y son muchas las posibilidades y puertas que se abren frente a nosotras. Solo resta animarnos y avanzar. Para finalizar, no quisiera dejar de destacar la importancia de contar con universidades públicas capaces de ofrecer formación de grado de calidad e inclusiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!